Buen día amigos que ven YouTube, en esta ocasión les voy a enseñar en este video como acelerar cualquier celular Android que está lento y cada día que lo utilizan está más lento con este método que les voy a enseñar también van a notar que el Wi-Fi o Internet está más rápido y lo mejor de todo es que ustedes lo pueden hacer porque es muy fácil y tardarán menos de 60 segundos a continuación les enseño el método, en su celular Android se van a la opción configuración o también les puede aparecer la opción ajustes, le dan clic y en esta otra ventana se van a la opción acerca del teléfono también en algunos celulares esta opción acerca del teléfono puede estar hasta el final le dan clic y ahora en esta ventana se van a la opción versión Mew también en otros celulares aparece la opción número de compilación en mi caso aparece versión Mew y aquí en versión Mew o número de compilación tienen que darle de 5 a 7 clics y les va a aparecer esto, estás a 4 pasos de ser programador y observen me aparece ya eres programador ya que les apareció el mensaje ya eres programador ahora se van a la ventana anterior le dan clic en esta opción atrás y ya que están en esta ventana buscan la opción opciones de desarrollador que puede estar hasta el final de esta ventana opciones de desarrollador yo en mi caso está en esta opción que se llama ajustes adicionales le doy clic y observen como está aquí la opción opciones de desarrollador le doy clic y si ustedes la tienen desactivada como en este ejemplo denle clic para que se active les va a aparecer este mensaje permitir ajustes de desarrollo le dan en aceptar y ya queda activada las opciones de desarrollador lo siguiente que van a hacer es buscar la opción que dice tamaño del buffer de registro van bajando para ver esa opción observen aquí dice tamaño del buffer de registro le dan un clic y en esta ventana seleccionan el mayor número que dice 16 MB le dan clic y ahora se van más abajo de estas opciones y van a encontrar estas opciones que dicen escala de animación ventana escala de transición de animación y escala de duración del animador estas tres opciones las desactivan primero voy a desactivar escala de animación ventana le doy clic y le pongo animaciones desactivadas ahora me voy a escala de transición de animación le doy clic y le doy clic en la opción animaciones desactivadas ahora me voy a la opción escala de duración del animador le doy clic y le doy clic ahora en animaciones desactivadas y así les tiene que quedar estas opciones todas desactivadas ahora si le dan en el botón atrás atrás y ya va a estar mucho más rápido su celular Android observen igualmente al abrir internet por ejemplo voy a abrir la aplicación YouTube también ya va a estar mucho más rápido el internet o Wi-Fi que tienen contratado va a abrir inmediatamente los videos por ejemplo yo voy a abrir este video observen como lo abrió rápidamente bien lo reproduce al instante esto sería todo amigos de YouTube espero les sirva este video por favor suscríbanse a mi canal cualquier duda déjenmela en los comentarios y por favor regálenme un like gracias